Seguimos en Opinión Socialista en Radio por la AM740 Radio Rebelde y ahora sí, como les anticipábamos al inicio del programa, se encuentra con nosotros Alfredo Cáceres, pero antes le vamos a recordar los teléfonos. Muy bien. En esta tercera temporada estaremos al aire, recuerden, los miércoles de 21 a 23 por la AM740 Radio Rebelde y nuestros teléfonos, como decía recién Gastón, 11-68-73-27-37 o 11-26-90-84-96. Ahí nos mandan Whatsapps, mensajitos, y también por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina, también se pueden comunicar y mandarnos mensajes. Acabamos de colgar ahí el link para que puedan mirarnos a través de YouTube y también nos pueden dejar mensajes. Y ahora sí, perdóname Sergio, me mandé. Vamos a darle tranquilo. Bueno, como habíamos anticipado al inicio del programa, se encuentra con nosotros Alfredo Cáceres, vocal y congresal del SUTEBA Tigre, militante de Opinión Socialista, víctima en estos momentos de una falaz denuncia por violencia de género y de eso vamos a estar hablando con él y también vamos a estar intercambiando por el título del programa, ¿no? Deuda, ajuste, represión y criminalización de la protesta. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y bueno, deseo de un buen año en el programa. Gracias Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar te queríamos, nos gustaría, mejor dicho, que le cuentes a nuestra audiencia cómo fueron los hechos el día en que el equipo directivo de la Escuela Número 39 de Tigre realiza esta falaz denuncia, ¿no?, sobre tu persona. Bien, esto, el hecho ocurrió el 16 de marzo en medio de la situación de la ola de calor que se vivió intensamente y que generó una innumerable cantidad de suspensión de clases, no únicamente en Tigre sino en un montón de lugares, combinado con la falta de condiciones en las escuelas y con la situación de conjunto de la educación, ¿no? Nosotros fuimos a la escuela con la compañera Laura Lescano, también vocal del sindicato, por llamado de las maestras de la Escuela 39 de Tigre, que habían sido amenazadas por el equipo directivo de pasarle causa injustificada a una medida que había adoptado el SUTEBA, que era la retención de tareas en los casos que no hubiera condiciones para el dictado de clases, que era en muchas escuelas, ¿no? Además de amenazarlas con causa injustificada, que te causa un perjuicio, digamos, en tu legajo profesional, también amenazaron con cesar a las suplentes y desataron toda una ofensiva planteando que la medida era ilegal. Ante eso las compañeras se sintieron amedrentadas y asustadas, como es lógico que ocurra, y convocaron al sindicato como nos convocan de tantas escuelas, jardines, secundarias, ¿no? Así que fuimos con el propósito de aclarar los términos de la medida. A su vez ya le habíamos enviado al equipo directivo la comunicación que habíamos elevado al Ministerio de Trabajo informando la medida resuelta en asamblea por SUTEBA Tigre el día 10, pero bueno, el equipo directivo nos recibió con una hostilidad muy notoria, pese a que con la directora en particular veníamos, digamos, asesorándola, planteándole un conjunto de cosas, y ella también a nosotros. O sea, no es que era, sobre todo la directora, una persona desconocida, pero bueno, lamentablemente ese día tuvieron una actitud muy, muy, muy extraña, que ahora estamos armando ese rompecabezas. Primero, no estaban presentes ni la directora ni la vicedirectora a las 8 de la mañana. Ambas llegaron cerca de las 9 de la mañana. De muy mala gana nos recibieron y nos plantearon algo así como nosotros no tenemos que rendirles cuentas a ustedes, nosotros no nos manda el sindicato, cosas así como bastante ofensivas y en un tono completamente hostil hacia nuestra presencia. Frente a eso, nosotros empezamos a, en particular yo, digamos, lo que les dije era que nosotros no veníamos ahí porque nos llamaran el equipo directivo, íbamos porque nos llamaron las docentes. Ahí vamos a aclarar justamente los términos de la medida adoptada de la retención de servicio, que es una medida que suele adoptarse en la provincia de Buenos Aires frente a diversas situaciones. Entonces, tuvimos un intercambio, pero ese intercambio no tuvo jamás un ribete que pueda ser considerado violencia de género, por lo menos eso es lo que creo. Eso mismo es lo que opinan los profesionales del juzgado. Cuando días después nos enteramos de la denuncia y nos llega la notificación, vemos que en la primer consideración del juzgado dice expresamente que los hechos no revisten un carácter de un conflicto que pueda ser enmarcado en violencia de género. Así que los profesionales del juzgado opinan eso. Pese a eso, me dictaron una medida cautelar, una perimetral, perdón, como se denomina, que me impide a mí ir a la escuela o acercarme a 100 metros de la escuela. Consideramos una medida arbitraria, obviamente lo tomamos como un ataque, no solamente a mí en lo personal, que lo es, sino también a el accionar y a la actividad sindical de Suteba Tigre. La hostilidad que tuvieron estas dos personas, claramente se enmarca dentro de una conducta antisindical. Cuando nos retiramos de la escuela, hablamos con la inspectora y le informamos esta situación y además hablamos con las docentes y le informamos también que nos retirábamos porque no considerábamos que hubiera condiciones para seguir dialogando en esos términos. La compañera Laura Lescano se quedó algunos minutos más tratando de aclarar la situación y reprochándoles que nos trataran de esa manera. Bueno, todo esto es lo que más o menos ocurrió ese día y desató obviamente un conflicto bastante importante en el distrito porque Suteba Tigre es una organización muy presente en las escuelas con una amplia actividad en todos los niveles y un hecho semejante generó obviamente una reacción que se expresó el lunes pasado en una gran movilización de apoyo a mi persona y al sindicato. Bueno, buenas noches Guillermo, te saluda, ¿cómo te va? Bueno, te escuchaba muy atentamente y escuchaba, entre lo que vos decías, que el equipo técnico del juzgado plantea que en la situación ellos no analizan que haya violencia de género. Aún así, el juez actúa contra tu persona y contra el sindicato, como vos decías. Claramente, por lo menos para nosotros, atacar tu figura con estas mentiras es una manera de buscar, atallar a los que luchan, atallar a... Bueno... Bueno, y estos planes de BKM y la lucha que se están llevando adelante, no sé qué opinas vos prendés. Sí, se cortó levemente ahí cuando hablabas, pero entendí que la pregunta en relación a el carácter de ese ataque. Sí, el juez dicta la medida cautelar de cualquier manera, pero su equipo técnico es muy, muy claro, está extractado así, entre comillas, digamos, la expresión de que no surge de los hechos denunciados que exista un conflicto que tenga este carácter de género. Entendemos que la medida, la dicta, digamos, no sabemos bien por qué, pero sí lo interpretamos como un intento de cercenar el derecho sindical, empezando por un ataque hacia mi persona, que fui secretario general del sindicato, que soy una persona conocida hace muchos años en el distrito, que tenga una actividad pública junto con el grupo de compañeras y compañeros que formamos parte de la comisión directiva, que nos hemos destacado en conflictos muy visibles, muy importantes, que han colocado al distrito en situaciones de tensión, en otros momentos, en otros años. De manera que su tema Tigre es una organización que tiene, digamos, estas características de ser una organización combativa, democrática, participativa, que se basa en la movilización, y eso molesta, digamos, a los factores de poder. Lo interpretamos también como un guiño hacia los factores de poder políticos, institucionales, de la educación, inspección, consejo escolar, bloques políticos dominantes aquí en el distrito de Tigre, dentro de los cuales está el gobierno actual del peronismo, del frente de todos, pero también es muy poderoso y muy fuerte el bloque de Juntos por el Cambio, con dos figuras que aspiran a, que son concejales y que aspiran a la intendencia del distrito. De manera que no entendemos bien por dónde viene la denuncia, digamos, pero sí sabemos y sí caracterizamos que forma parte de un intento por frenar a una organización organización que durante la ola de calor actuó rápidamente, que generó reacciones, que se moviliza ante cada atropello, que logra resultados concretos en muchos casos, y diría incluso que no es el único caso el mío. Hay otro caso que es la sanción a un director de escuela, de una escuela muy reconocida aquí, que se ha destacado mucho por la lucha, por el corte de calle, por la movilización de su comunidad, de sus docentes, y justamente a ese director fueron a sancionarlo por parte de una inspectora de origen macrista, en la época de María Eugenia Vidal, fue nombrada entonces, y que además tiene un perfil claramente antiobrero, antisindical, muy, muy notorio. Estamos, de hecho, pidiendo su relevo y, bueno, hemos logrado que en el día de hoy la inspección regional la corra de la escuela número 14, porque realmente es alevosa la persecución que está desarrollando. Es decir, que lo que me ocurrió a mí, lo que quiero significar, es que se da en un contexto de ataque sobre la organización, o de intento de frenar su accionar, ¿no?, y de ponerle límites. Una perimetral de este tipo podría también caberle a muchos otros compañeros del Consejo Ejecutivo, que diariamente visitan las escuelas para intervenir. Por ejemplo, hoy intervinimos en el caso de una escuela por pérdida de gas, y finalmente se comprobó que había una falla, que hubo algunos alumnos descompuestos, se tuvieron que tomar medidas al respecto, y eso, lógicamente, cuando un sindicato interviene con este perfil, hace ruido y se genera, digamos, el malestar de las autoridades, que prefieren sindicatos dóciles, sindicatos que le digan todo que sí, y que permitan que las cosas sigan adelante, aun cuando las compañeras y los compañeros en las escuelas no están trabajando en las condiciones que se meten. Alfredo, ¿cómo andás? Mirá, primero, de esto que vas diciendo, yo voy escribiendo cosas que venimos hablando desde siempre en nuestro programa, ¿no? Que la justicia burguesa, como parte, digamos, de este entramado de represión para asegurar el ajuste, ¿no? Que tenemos mil ejemplos de esto. Y lo otro es, el lunes se llevó a cabo una jornada de lucha en repudio a esta denuncia, y allí participaron distintas organizaciones, hubo marchas con docentes, trabajadores de base de distintos sectores. ¿Nos podés contar un poquito de esa jornada? ¿Y cuál fue el rol de la burocracia sindical, también, en todos estos hechos? Estamos hablando de Suteba, ¿no?, que dirige a nivel provincial, Varadel. Sí, la reacción de las escuelas, inmediatamente dimos a conocer la situación, fue impresionante. La verdad es que uno no puede menos que sentirse muy reconocido y muy apoyado por infinidad de escuelas, jardines, secundarias. Un montón de escuelas se pronunciaron con notas públicas que sacaron repudiando lo ocurrido y expresando el apoyo a Suteba Tigre y a mi persona. También las agrupaciones provinciales, los sindicatos, desde Anzafer Rosario, Anzafer General López, Ademis en Capital Federal, los compañeros de Aten Capital, agrupaciones de La Plata, Mar del Plata, de Santa Cruz, de distintos lugares del país y de la provincia. Además, lanzamos una colecta para cubrir también el costo de la defensa y la cantidad de compañeras y compañeros que han aportado pequeñas sumas y siguen aportando para reunir el fondo que nos permita cubrir esa defensa. Habla también de una reacción colectiva muy fuerte. El lunes vimos decenas de escuelas completas, algunos jardines también completos, familias de esos jardines que nos conocen, que nos reconocen, con los cuales luchamos juntos. Fue muy emocionante ver, digamos, tanta gente ahí bancando a un dirigente sindical, a un dirigente político como es mi caso. Soy también reconocido porque luchamos en los barrios contra el gatillo fácil, luchamos contra los atropellos institucionales, a favor de las obras que defienden las comunidades. Y bueno, también se hicieron presentes el cuerpo delegado de las 60, los compañeros de la Comisión Interna del Río Platense, de la Comisión Interna del INDE, de Praxair, de los químicos de acá de la zona de Pacheco, compañeros y compañeras del FOL, del MTR Cuba, de organizaciones sociales, y muchos referentes sueltos, incluso compañeros y compañeras de la Lista Verde de los años 90, que fundaron la Lista Verde con nosotros, pero hoy ya están jubilados, y también estuvieron presentes. La verdad fue una demostración de fuerza muy, muy importante, que nos permitió sentar una denuncia en la Jefatura Regional, y hoy empezar ya a recoger las primeras respuestas a los planteos que se hicieron, para que se investiguen los hechos, para que se conozca la verdad, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que esconder, somos personas que acreditamos por todo capital nuestra conducta política y personal, y por lo tanto que nos planteen que cometemos un delito como violencia de género es realmente muy contradictorio con toda nuestra trayectoria, con nuestra política y con toda nuestra conducta en general, ¿no? Así que fue muy importante eso, y dentro de eso resaltó el silencio de la Lista Celeste y de Varadel. Muchos compañeros de la Lista Celeste, compañeras, nos acompañaron en la movilización y estuvieron presentes, vinieron a saludarnos, a reconocernos, porque pese a que no nos votan, son compañeras que saben, que cuentan con un sindicato y con una dirigencia como la Multicolor de Tigre, que nunca va a poner por delante la mezquindad de a qué color pertenece, sino que siempre va a actuar en defensa de las compañeras y los compañeros, y eso ha sido justamente lo que nos ha permitido mantener una mayoría durante 10 años, estamos cumpliendo 10 años este año al frente de Suteba Tigre, y podemos decir que es una organización muy enraizada en las escuelas, con una gran presencia, y bueno, eso se demostró el lunes ahí, a la vista de todos, digamos, ¿no?, y de todas. Así que muy contentos con eso, por supuesto también una delegación de compañeras y compañeros de opinión socialista, y de las agrupaciones docentes en las que militamos en otros distritos, así que fue muy gratificante ver la cantidad de compañeras y compañeros que se hicieron presentes en ese día. Qué importante todo esto que contás, Alfredo. Mira, ahora tenemos que hacer una tanda comercial, te invitamos a que te quedes un rato más con nosotros para después del bloque seguir charlando un ratito y cerrar la entrevista. Ahora, tanda, no se vayan, sigan sintonizando la AM740 Radio Rebelde, que luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio. Continuamos en Opinión Socialista en Radio, no quiero olvidarme de dejarle al compañero César Aracaki y a Daniel Ruiz, sé que va a estar César ahora con ustedes, dejarle mi salud y decirle que mañana vamos a estar ahí acompañándolos en la actividad convocada del obelisco a Comodoro Pi, y también ahí aguardando que la justicia patronal no los condene a los compañeros exigiendo su absolución. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sigue? Bueno, estamos presentando una apelación a la decisión, digamos, a la medida cautelar del juez. Necesitamos que vuelva atrás con esa medida la Cámara a la que apelamos, porque no hay razones y porque la denuncia presentada justamente carece de veracidad. Bueno, presentamos junto con la apelación el testimonio de las maestras de la escuela y el testimonio de la compañera Laura Lescano, que justamente quiero destacar, que es una militante feminista, como tantas otras compañeras del Suteba Tigre, y quiero decir que ninguna compañera del Suteba Tigre de su conducción permitiría que un compañero varón maltratara a una mujer cualquiera sea la circunstancia, ¿no? Eso es importante tenerlo claro para quienes no se escuchan, sobre todo, ¿no? Estará en la justicia, obviamente tiene que analizar otras cosas, pero lo digo para que se conozca también que este compromiso de lucha con el movimiento de mujeres y con las leyes protectoras que surgieron no es un hecho casual para el sindicato en el que estamos, así que decir eso, ¿no? Bueno, entonces estamos presentando eso para volver atrás y, por otro lado, estamos continuando con la campaña para reunir los fondos, que la verdad ha sido muy exitosa, nos ha permitido ya juntar un porcentaje importante de lo que necesitamos para cubrir la defensa, así que también agradecer a todas, a todos, infinidad de compañeras y compañeros, tanto de Tigre como de otros distritos, docentes, jubilados, organizaciones, compañeros de organizaciones políticas que han hecho su aporte porque creo que valoran y reconocen que representamos una experiencia que vale la pena defender, no por mí únicamente como persona, sino por la experiencia colectiva que significa su debatible para todos quienes la conocen, ¿no? Bueno, ¿querés decir la cuenta, Alfredo? Nosotros después la íbamos a decir, pero ¿querés decir la cuenta donde se pueden...? No, no la tengo de memoria, así que si la pueden decir... Ah, así es, el alias al Mercado Pago es alfredo.cáceres.mp. Alfredo.cáceres.mp de Mercado Pago. Exactamente. Todo en minúscula. Así que agradecer profundamente a todas, a todos, realmente ha sido un hecho que a uno lo gratifica y también lo llena de confianza en lo que hace, digamos, ¿no? Porque creo que un poco lo que hemos recogido en todos estos días, y yo en particular, ha sido un conjunto de reconocimiento incluso de personas que hacía mucho que no tenía contacto o que se enteraron, gente que está viviendo en Córdoba y que me mandaron a través de amigos, gente que hoy me encontré en la marcha de la autoconvocatoria por la deuda y lo mismo, militantes, compañeros de otras organizaciones. Bueno, creo que uno puede sentirse un poco bien por esto también en el marco de lo que significa igualmente, digamos, un daño recibir una denuncia de este tipo, sobre todo cuando no tiene ningún fundamento y busca simplemente amordazar a un sindicato, ¿no? El apoyo y todo el reconocimiento a una larga vida de militante, Alfredo, ¿no? Sí, sí, creo que es así, también por parte de muchos compañeros y compañeras de organizaciones de la zona, de organizaciones de militantes, de corrientes políticas de izquierda que están en el sindicato, bueno, que unánimemente nos unimos para defenderlo y para ejercer también mi defensa, así que todo eso es, creo, muy gratificante para mí y también para mi organización política de opinión socialista porque, bueno, todo lo que acumulamos de alguna manera tiene que ver con una autoridad o con un reconocimiento que uno se gana como cualquier militante, es lo más valioso que uno puede tener, ¿no? Alfredo, muchas gracias por estar en Opinión Socialista Radio, te saludamos. Gracias compañeros, un abrazo grande. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Alfredo Cáceres, vocal y congresal del Suteba Tigre y militante de Opinión Socialista.